Bueno, le hago una pregunta a toda la gente. ¿Ustedes saben hoy día quién es el chileno más querido en Nicaragua? Porque hay problemas. Por ejemplo, acá los presidentes de ambos países no se tienen mucho cariño, ¿cierto? Todo esto por la violación de derechos humanos allá en Nicaragua, ¿cierto? Este gobierno que está muy cuestionado por ese aspecto y donde Chile ha sido opositor. Pero hay un chileno que la está rompiendo. ¿Te imaginas quién puede ser? Bueno, yo lo tengo claro, pero no sé si toda la gente que nos está escuchando sabe que hay un entrenador bastante conocido acá en Chile que es el que dirige la selección de ese país. Claro, pues el fantasma Figueroa, el mismo que estuvo acá en Cobreloa, en la U, en la Católica, ¿cierto? Es el técnico de la selección de Nicaragua, que completó un logro muy importante porque Nicaragua no es un equipo estelar de la CONCACAF. De hecho, en la disputa de la Liga de las Naciones, estaba en la segunda división de la CONCACAF. Y el gran mérito de Marco Antonio, el fantasma Figueroa, es que lo logró subir a la Liga A de las Naciones de la CONCACAF. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Va a jugar en la Copa de Oro. Y dependiendo de cómo le va, puede clasificar a la Copa América 20-24, esa que se va a disputar en los Estados Unidos. Por lo tanto, hoy día le están prendiendo velas al fantasma Figueroa, que con muy poco, porque Nicaragua no tiene jugadores estelares que estén disputando competencias en Liga más elevadas que la mexicana, y que hay el tope. Pero bueno, ahí está, por lo menos con su carácter, con su resultado, marcando una historia muy interesante en la selección de Nicaragua, y en una de esas lo encontramos en la próxima Copa América, como rival. Sí, este es el verdadero fantasma del Caribe, que está ahí haciendo una gran tarea ahí en Nicaragua. Dio una entrevista ayer a Red Gold, en exclusiva, y habla de que no se siente valorado en Chile, que él tiene que salir afuera a buscar el trabajo, el reconocimiento, porque acá en Chile no se le valora, que es un tema que pasa mucho con los técnicos, que cuando están acá en Chile, de repente sienten que no hay tanta oportunidad para los compatriotas. Pero me parece que el fantasma Figueroa partió muy bien su carrera en Cobreloa, llegando a una semifinal, me parece, de playoff. Después en Católica llega a la final del 2009, pero se fue desinflando a medida que fue pasando los años. Creo que él tiene muy buena llegada con muchos de sus jugadores, pero de repente el querer aparecer en la prensa no le jugaba una buena pasada, porque él no es el tipo que después uno ve en la prensa, que es como una especie de personaje, sino que él es otro, y tú conversas con él y es súper simpático, te da una entrevista, es muy amable, y creo que eso le puede haber pasado un poco la cuenta acá en el medio nacional. También el descenso con Cobreloa en su momento no lo hizo bien, pero creo que condiciones y actitudes tiene, siempre tuvo un estilo de juego que era ofensivo, que era aguerrido, que es un poco lo que le ha traído buenos réditos al fútbol chileno en estos últimos años. Así que hay que seguir su carrera, porque me parece que el fantasma puede ser un técnico que en algún momento regresa al fútbol chileno, aún es joven, y puede darle muchas cosas importantes al fútbol nacional si es que algún día decide estar nuevamente en nuestra tierra. Claro, un fútbol nacional que está complicado, yo lo decía y le dije...